hola mis amigos hoy estoy saludando aquí desde el taller afuera como dice la canción está nevando la nieve está cayendo y nosotros aquí a trabajar así que hoy les voy a enseñar algo de lo que yo hago muy a menudo que reparar el color en este caso es una una consola de televisión que el cliente se le cayó un poco de removedor de pintura de uñas y le dejó una marca bastante grande en todo esto entonces la tienda ya no se hace responsable porque esto es un daño provocado por el cliente pero el cliente me preguntó que si lo podía arreglar le dije que si me lo traje aquí el taller porque tomó varias horas entre capa y capa dejarlo secar pero hoy les voy a enseñar como yo lo reparo y como les decía miren esto es el daño que tiene este la pintura se lee literalmente se le comió con la con el removedor de pintura para uñas acetona y hay que arreglarlo este colorcito es un poco complicado para sacarlo pero vamos a hacer la mejor lucha parte tiene aquí una quebradura pero si no es gran problema y ya que tenemos la pintura le vamos a dar unos retoquecitos y retoquecitos por aquí por allá y para cuya igual bueno y como yo les había dicho antes hay que reparar esta mesita y lo primero que yo hago es limpiarlo con alcohol un poco de alcohol para remover la grasa y el residuo que le dejó el removedor o la acetona para limpiar bien con alcohol estaba fuerte esto de la acetona le comió hasta partes de lo que era la parte de las orillas quedó como un tipo de residuo blanco bueno ya que tenemos toda nuestra pieza limpia vamos a traer una tablita y voy a traer mis colores para este color un pincelito para este color vamos a mezclar unos cuantos como pueden ver ya tengo aquí seteado mi mi paleta de colores estos son colores acrílicos y yo creo que para este color vamos a coger un poquito de negro un poquito de blanco un poquito de rojo solamente un poquitín porque realmente no tiene mucho de rojo tiene un poco más de amarillo un poquito de azul y yo creo que con estos colores es que vamos a empezar a trabajar y aquí ya si si se le va dependiendo del color como vaya andando podemos empezar a a ver que otro color necesita y vemos que está un poquito oscuro ahí se está aclarando lo aclaramos un poco más con blanco y lo ponemos un poquito de negro y como pueden ver el color ya va más o menos quedando lo que necesitamos aquí es un color base que nos cubra el daño por la acetona y de ahí vamos ahí agregando poco a poco si pueden observar aquí aquí es donde lo estoy poniendo el color es muy parecido igual no le vamos a este no va no va a quedar a la primera hay que aplicar un poco de de sellante y vamos agregando colores conforme vaya requiriendo y 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 porque viene con su, con su, tiene que ir ahí, y tiene su activador, que este lo que hace es que seque instantáneamente, van a ver la reacción, en cuestión de segundos, ya lo puedes dejar ahí, y ya está pegado, de unos 2-3 segundos más, y ya se puede lijar, y activador, una persona disculpa, porque pensé que la cámara estaba corriendo, pero me falló, pero ya el repair está hecho, si ven, este era el área que tenía dañada, aún se puede ver si lo vieron muy muy cerca, aquí es donde está el circulito, pero, ya es muy mínimo lo que se ve, y sobre todo, yo les dejo saber a los clientes, que esto es una reparación, no se va a ver al 100%, pero como se veía, está mucho mejor, pero básicamente lo que hice fue, retocarle con pintura, y aquí mezclamos un poquito de café, con negro, y le damos un tipo de, brocheado, así, simulando las, las líneas del grain, de la, la veta de la madera, al pasarlo solamente, deja unas líneas, y eso se vea que, se hace que se vea como el vetado, si ven, en realidad no se, si usted pasa corriendo, no mira el detalle, aquí sí, ya, lo único que nos toca hacer, es sellarlo con un poco de laca, satín, entonces, lo que hacemos es, saculimos bien, y tiramos el spray, hay que caer una basurita aquí, tiramos, el spray, eso va a sellar el color, y no permitir que se salga, le damos una manita a toda la tapa, para que se vea igual, y ya esto, de ahí ya nomás dejarla secar, y listo, a dejarla, como les decía, esta es la parte donde se reparo, y no se deja de ver, para nada, la misma madera tiene un tipo de vetado, y líneas, así que, para nada se ve, y listo, saludos, y also captain, tell me put it in there, because I still gotta get them, to like, obviously do the, for like, water, and all that, oh,